Viendo el tema de la marcha y cuántas personas vas a traer, y tú qué vas a hacer, y cómo va a ser, y eso Toledo dice, pero acá tiene que morir alguien, porque si no muere alguien, nadie nos va a hacer caso. Entonces yo dije, pero cómo es posible, le dije, que tú digas eso, que alguien tiene que morir. No es necesario que muera alguien, no. Acá alguien tiene que morir para que nos escuchen, porque si no, nadie nos va a escuchar. Bueno, la regla de los comunistas, ¿no? Por supuesto. Lo dijo Siri Bazán con todas sus letras, hace poco. Por supuesto. Mira, en esa época yo salía a decirlo, yo salía a decirlo, Beto, y nadie, absolutamente nadie me hacía caso, porque yo estaba estigmatizada. Toda la prensa estaba comprada, pues.